Pero, ¿qué es esto? No puede ser. En verdad, es que esto no es posible, o sea, no. No es posible que Essentials pueda hacer esto. A veces me siento engañado. La marca de Essentials es una de mis marcas favoritas de ropa, pero su nueva colección será tan buena como las anteriores. ¿Qué trae de nuevo en esta nueva colección? El fit será el adecuado, los colores, la tela, qué cambió, qué mejoraron. Si quieres saber mi opinión real y sincera de la nueva colección que sale este sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana del centro de México, todos debemos de estar presentes en la página de Essentials porque sin duda alguna se van a vender tan rápidos que nos vamos a quedar sin alguna prenda que nosotros queremos. Quédate conmigo hasta el final de este video para que juntos descubramos la nueva colección y sepas mi opinión real. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si no me conoces, mi muchachón, yo soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo aquello lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber. Y te invito a que me sigas en mi Instagram porque ahí te estoy subiendo más fotografías sobre outfits, estilo y todo, todo, todo lo que los hombres nos interese y cómo podríamos mejorar y vernos mucho más guapos. Sígueme para que todo lo tengas por ahí. Y como lo viste en el título de este video, en el día de hoy vamos a hacerle la reseña que ya aquí es una costumbre en este canal, hacerle reseña a la marca de Essentials cuando va a salir su nueva colección, probarla, verla, sentirla y que yo les dé mi opinión real y cuáles son mis recomendaciones respecto a los productos que ustedes podrían estar adquiriendo en esta nueva colección. Como les he dicho, sale este sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana del Centro de México. Así que todos a poner nuestras alarmas para comprar alguna o toda la colección de Essentials. Así que vamos a comenzar con una de mis prendas favoritas. Esta es una de mis prendas favoritas que sin duda alguna robó mi atención en el momento que yo la vi. O es como necesito esa bomber jacket, necesito el contraste que tiene con los colores de anaranjado y tinto o vino. La verdad que me gusta muchísimo. El material se siente de muy buena calidad como todo Essentials, pero quiero que vean algo que me llamó muchísimo la atención. Los detalles de esta bomber jacket. ¿Ven eso? ¿Ven eso? O sea, tiene el grabado, el detalle Essentials. ¿Qué marca hace eso? ¿Qué marca? El cierre es de excelente calidad. Se siente y se desliza perfectamente sin ningún problema. Y vean, otro detalle que solamente, solamente Essentials tiene eso. Aquí, otra vez, Essentials. Un pequeño mínimo detalle. Lo tiene escondido por adentro de la chamarra que normalmente no se vería. Y eso es algo que me gusta mucho de la marca de Essentials. Es que no es como esas marcas que te ponen enfrente y que parece que tú traes la publicidad por todas partes aquí, de que traes la marca en la ropa. No, no, no. Estos son pequeños detalles sutiles que tú puedes ver la marca o puedes mostrar la marca. Si tú quieres, por ejemplo, esto al momento en que yo suba el cierre, ni siquiera se va a ver, ni siquiera vamos a notar que está Essentials, pero la calidad te dice que es. Y otro detalle que no sé si la cámara lo vaya a alcanzar a percibir es que también tiene Essentials. Aquí lo podemos ver con un ligero tono más claro de anaranjado, parece, o un tono más blanco, pero al momento en que nos la ponemos es cuando nosotros lo vemos. Y ahora voy a probármela para decirles más al respecto. Pues la verdad, se siente muy bien y me gustan mucho los detalles de Essentials en cuestión del fit. El fit de esta bomber jacket es perfecto. O sea, te hace sentir que traes una chamarra carísima, una chamarra de diseñador, pero bien hecha a tu cuerpo y lo mejor de todo, que hagas un buen precio. O sea, no tienes que ir a gastarte los precios o las millonadas de ropa de diseñador porque Essentials lo tiene todo. Tiene esas prendas esenciales que todos necesitamos a un precio accesible. Y esta bomber jacket, la verdad, sin duda alguna, tiene el fit adecuado, los materiales se sienten de excelente calidad, el ajuste, todo, todo. Y como les digo, Essentials siempre cuida todos y los mínimos detalles. Por ejemplo, en esta bomber jacket tenemos una bolsa por adentro de nuestra bomber, aquí, y del otro lado también tenemos otra bolsa para lo que nosotros queramos meter y necesitar. Nuestro celular, nuestras billeteras, nuestra cartera, nuestras llaves, y también por afuera tiene otra bolsa y del otro lado también tiene otra bolsa. O sea, esta bomber jacket tiene cuatro bolsas que tú puedes ponerle lo que quieras. Sin duda alguna, por eso me gustó muchísimo. El contraste de los colores, me encanta mucho eso, el contraste anaranjado con el color tinto o el anaranjado, con el color que tú vayas a seleccionar, como por ejemplo, tienen una verde militar que también el contraste me encanta y también creo que me voy a pedir una de ese color. Ahora pasemos a otra de las prendas que la verdad, desde que lo vi en la publicidad, me encantaron y dije, necesito uno de esos. Y son los cargo pants, los pantalones cargo, que tienen una bolsa aquí al lado. La verdad, esto el pantalón es perfecto porque lo podemos utilizar con cualquier prenda que nosotros queramos y se va a ver muy, muy bien para ir al cine, para ir con los amigos, para salir de fiesta, para hacer cualquier actividad, al aire libre también, creo que es muy, muy bueno. Y trae dos bolsas a los lados, este pantalón, y en una de ellas tiene ese pequeño detalle que les digo que tiene Essentials. No te pone el logo enorme, pero sí te pone un pequeño detalle que le prestamos atención y lo podemos ver. Essentials. Y eso es lo que me gusta, que no somos una publicidad andante de la marca, pero con que nos vean el pantalón, nuestros amigos de seguro van a saber que es Essentials porque ¿quién nos hay? ¿Quién nos reconoce estos cortes? Este fit perfecto. Y además este cargo pants, este pantalón cargo, tiene dos bolsas a los lados que nosotros podemos poner en la parte de arriba, dos bolsas también en la parte como cerca de la rodilla y también una bolsa en la parte de atrás que nosotros podemos ponerle y meterle lo que nosotros queramos. Y lo mejor de todo que no necesitamos andar completamente apretados con un cinturón, sino que esto lo podemos ajustar perfectamente a nuestras medidas. Se puede estirar un poco más y en alguna ocasión nosotros subimos de peso como ahorita estamos en cuarentena que estamos comiendo y comiendo, decimos ¡Ay! Creo que necesito una talla más. Esto se estira un poco más y tú lo vas ajustando a como tú lo deseas. La verdad que este cargo pants es uno de mis pantalones favoritos, sinceramente. Y les tengo dos prendas más que yo logré conseguir. Les voy a dejar al final mi favorita, pero esta es otra de mis favoritos. La verdad es que les digo que todas son mis favoritas porque no me puedo decir cuál de ellas es mi favorita, pero sinceramente esta también. El suéter de Essentials es un básico, básico que todos necesitamos. Como sabemos, Essentials hace prendas básicas que todos los hombres podemos usar, podemos vestir y las podemos combinar como nosotros queramos y esta es una sin duda una de sus prendas que nosotros necesitamos y podemos combinar y utilizar para cualquier cosa. El fit es un fit perfecto, en verdad. Es que todas las prendas tienen ese corte exacto, ese corte que se adapta a los cuerpos de nosotros, ya sea si de esta ya chica, mediana o grande, se adapta perfectamente a tu talla, a tu medida y te hace ver bien. No te hace ver como de aquí, no te hace ver como que te queda grande ni tampoco te hace ver como que te queda muy ajustado. Si lo compras en talla chica y tú eres chica te va a quedar perfecto. En extra chica incluso te va a quedar perfecto. En talla mediana o en talla grande, todas, todas, todas las prendas son perfectas. Y les digo, o sea, otro detalle, aquí está, Essentials, Essentials, poniendo siempre ese micro detalle, pero que de verdad hace una gran diferencia para que nosotros nos podamos ver bien y podamos sentir bien. Y sin duda alguna estas prendas se van a vender súper rápido. Eso estoy 100% seguro porque es calidad, es diseño, es moda, son prendas básicas y que todos los hombres necesitamos tener sin duda alguna, mínimo, una prenda de Essentials en nuestro clóset. Así que ya se han vendido en otras ocasiones súper rápido y para que tú vuelvas a conseguir una de ellas tardan muchísimo en que vuelvan a hacer un wrist talk, entonces yo por eso sería de las personas que está ahí en el primer momento en que abre la tienda. Yo es lo que hago, yo pongo una alarma y ahí estoy porque la verdad se me va a veces varias prendas que yo quiero. Y ahora sí, la estrella, bueno, todas son las estrellas, la bomber jacket es una estrella, pero esto que les voy a mostrar es algo que me encantó. El tracksuit de Essentials, o sea, tiene un, son dos piezas, es el pantalón y es el suéter que la verdad son perfectos para los que hacemos ejercicio o por lo menos queremos vernos bien en la calle, queremos sentirnos cómodos y queremos sentirnos que nos vemos muy, muy bien porque la forma que te da esto a tu cuerpo, el pantalón tiene un ajuste indicado que no te va a hacer ver las piernas de popotito, yo tengo piernas de popotito y esto no me hace ver piernas de popotito y además el suéter también tiene un fit perfecto que lo podemos ajustar al momento en que nosotros nos subimos el cierre, se ajusta perfecto y nos hace ver un cuerpo como si nosotros hubiéramos estado haciendo ejercicio por meses, no importa que estuviste en cuarentena, la verdad esto te da un cuerpo que yo no sé cómo le hacen que parece que estás yendo al gimnasio todos los días, la verdad. Y como siempre les digo en todo Essentials cuida mínimos mínimos detalles por eso Essentials es la mejor marca de ropa para hombres porque cuida estos pequeños detalles que siempre nos hacen ver mucho mejor y diferentes a los demás. Igual, en este pantalón aquí está Essentials y el pantalón del tracksuit tiene unos cierres a los costados que lo puedes abrir y puedes hacer que esté un poco menos ajustado este pantalón o puedes ajustarlo de acuerdo a como tú lo quieras lo necesites y puedes saber hacer un look completamente diferente y como te lo he estado diciendo Essentials es Essentials y es la mejor marca de ropa para hombres simple y sencillamente por esto. Vean, alcanzan a ver ese pequeño detalle que espero la cámara enfoque vean hasta en el micro cierre en el mínimo cierre Essentials ahí está presente también en los listones que tiene nuestro pantalón del tracksuit aquí está Essentials y ahora para ustedes les voy a estar modelando todas estas prendas para que ustedes puedan verlo yo les voy a estar poniendo también en la pantalla la medida que yo las compré y así ustedes puedan ver si tienen un cuerpo más o menos parecido al mío la talla que ustedes podrían estarse comprando así que vamos a las tomas de Essentials ¡Gracias! ¡Gracias! Así que ya sabes Este sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana del centro de México Tú tienes que estar presente ahí en la página de Essentials Porque la verdad se van a acabar estas prendas muy, muy rápido Pero, pero, hay otra nueva prenda que viene Que es lo que yo me estoy muriendo Rediseñaron sus chinos Que la verdad es un diseño, puff O sea, no sé cómo explicarles Si ya estaba yo enamorado de sus chinos Este es uno de los chinos que yo tengo Essentials Y tengo otro en color camel Pero ese está sucio ahorita Pero estos ya eran de mis pantalones favoritos Por la forma en que me dan a mí Pero como rediseñaron los chinos Le pusieron unos cuantos detalles más Como siempre Essentials cuidando el mínimo detalle Que te van a hacer ver una pierna mucho más torneada Aparte que podrás vestir esos chinos De una forma un poco más elegante Para ocasiones en las que tú necesitas Como elevar un poco más el nivel Essentials lo hizo Essentials consiguió Lo que pocas marcas han podido hacer hasta ahorita Rediseñarse, evolucionar, crecer y mejorar Y no solamente tienen Essentials estas prendas Que se las acabo de mostrar Ustedes pueden ir ahorita a la lista de reproducción Que les dejo aquí arriba Y ustedes van a poder ver todos los demás videos Que he creado reseñando los productos de Essentials Porque esta es una de sus prendas hechas de bambú Que ellos fabrican sus prendas en bambú Que es un antibacterial natural Por lo tanto ayuda a que estemos limpios Y que no estemos oliendo mal Eso es algo que solo Essentials puede hacer Déjame acá abajo en los comentarios Cuáles son las prendas que más te interesa a ti conseguir de Essentials Y te dejo el link a la tienda aquí abajo Para que vayas a visitarla Y puedes seguir viendo las prendas que te vas a comprar Este 30 de mayo Al momento que la tienda abra Y no olvides utilizar mi código JM10 Para que tengas una sorpresa Que la verdad te va a encantar Solamente ingresas este código Y la verdad todas estas prendas puedes tenerlos Y más Así que no olvides utilizar mi código El link en la descripción Y este 30 de mayo Tu estar en Essentials Porque de verdad Así Se van a ir estas prendas De una forma Que jamás Imaginaste que se acabaran tan rápido Si viven en Estados Unidos El envío es completamente gratuito Y si viven fuera de Estados Unidos El envío es gratuito Arriba de 150 dólares en compra Así que un motivo más Para poder ir y comprar ropa en Essentials Es que el envío es gratuito Y vamos a estarnos viendo muy bien todos Y pues bueno muchachos Eso es todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado este video Esta reseña que acabamos de hacer A la marca de Essentials Donde estuvimos viendo Prenda por prenda Te la estuve mostrando Tuviste también unas cuantas tomas más Para que pudieras ver Los detalles más de cerca Y estés preparado para este 30 de mayo Ahí frente a tu computadora O frente a tu celular Comprando lo que más puedas No olvides utilizar mi código Para que tengas las sorpresas Que ninguna otra marca te va a poder dar Más que Essentials Porque Essentials hace todo Mira con un micro detalle Que te va a encantar Te lo garantizo Te garantizo No olvides dejarme en los comentarios Cuáles son las prendas Que más te llaman la atención Y que tú vas a estar adquiriendo Este lanzamiento de Essentials Para que juntos podamos charlar Acá abajo en los comentarios Y ver cuáles son las prendas Que también vamos a estar adquiriendo Yo sin duda Esos chinos que van a salir Voy a estar ahí A primera hora Poniéndome alarma Para poder comprarme Todos, todos, todos Porque son perfectos Ya sabes muchachón Que me puedes seguir en Instagram Que ahí te voy a estar subiendo Más fotografías Utilizando estas prendas de Essentials Y muchas otras prendas más También de Essentials Que tengo Porque soy un fanático De verdad Ahí vas a poder ver Muy pronto Mi colección completa de Essentials Si ustedes quieren saber Cuál es mi colección completa De Essentials Déjenme acá abajo En los comentarios Y les estaría preparando yo Un video Aquí en mi canal de YouTube Para mostrarles Todas las prendas Que yo tengo Recuerda también Suscribirte a este canal Picando el botón rojo Que dice suscribirse Y no te pierdas Ninguno de mis videos Activando la campanita De notificaciones Que siempre, siempre Te avisa en el momento exacto Y tú lo deslizas Y estarás viendo Mi nuevo video No olvides también Unirte a la familia Muchachones Solamente pícale aquí En el botón que dice Únirse Y ahí estarás Siendo parte Del contenido exclusivo Que estoy creando para ti Recuerda Like a este video Para yo saber que te gustó Y poder crearte Más reseñas De ropa De Essentials O algún otro video Que tú te gustaría ver Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En la próxima Tula 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 Tula